Saludos amigos, les comparto estas imágenes en las que se pueden observar los misiles que lanzan Hamas y otras organizaciones terroristas palestinas contra los civiles israelíes. Podemos percatarnos que los terroristas lanzan los cohetes desde casas y edificios en zonas altamente pobladas en Gaza. Y ese es exactamente su modus operandi, utilizar a los civiles palestinos como escudos humanos para atacar a los civiles israelíes. En estas últimas imágenes, vemos el sistema de defensa israelí Kipat Barzel o cúpula de hierro en plena acción, derribando misiles de los terroristas, salvando así vidas inocentes. A diferencia de sus enemigos, Israel defiende la vida. Ayuda a compartir esta verdad. Shalom, desde Israel. Cor gegneros. No, no, no. No, 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 no. No, no. Podemos para acionarte. Eh... Gracias por ver el video.